Tema del Día. De la cantidad de personas fallecidas en siniestros viales, desafortunadamente ya más de 2.600 personas han perdido la vida en siniestros viales de enero a abril, con corte a abril, 143 ciclistas. Nosotros tenemos un problema y es que estamos naturalizando las muertes en las vías. Eso no puede pasar. Hoy en Colombia mueren en promedio 22 personas al día, dos de los cuales son niños. Esto es un llamado a que no normalicemos algo que no es normal. Un siniestro vial no es normal y no es normal porque todos son evitables. En Colombia todas las muertes son prevenibles. Contamos con herramientas jurídicas que permiten evitar estos hechos tan lamentables. Hoy es una persona conocida, pero todos los días 22 familias se ven afectadas por este tipo de situaciones. Doctor Alina Huari, lo hemos hablado siempre en Colombia Radio, el tema de las campañas que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial para concientizar, concienciar, se utilizan los dos términos, a las personas, a todos los actores viales, porque no solamente es el conductor del camión, el conductor de la flota, el conductor del carro, sino también el motociclista, también el ciclista y el peatón. ¿Cómo hacemos todos para tener una convivencia segura en las vías? La imprudencia está en todos los frentes, ¿no? Mira, son dos cosas. Tiene que haber un equilibrio entre la capacitación, la sensibilización, la concientización, como tú lo llamas, pero también el control. Nosotros, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde el Ministerio de Transporte, el llamado primordial es las autoridades que tienen la competencia y el deber de hacer controles. Entonces, desafortunadamente, nosotros no tenemos el suficiente control en las vías. El comportamiento humano se cambia de dos formas. Uno, a través de la educación y la capacitación, pero lo otro es ejerciendo los debidos controles y estamos haciendo todos los esfuerzos y poniendo herramientas en las regiones para aumentar el control. Yo te pongo un actor del que casi nunca nadie habla y son las empresas. Las empresas, no solo las empresas de transporte, sino todas las empresas en general. ¿Por qué las empresas? Hoy en Colombia existe una norma que hace obligatoria la ejecución, la puesta en marcha, la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Esos planes estratégicos de seguridad vial obligan a las empresas a tener un control sobre las jornadas máximas de conducción, obligan a tener un control sobre la documentación de los vehículos y sobre la capacitación. Por eso el llamado es a todos los actores viales a cumplir las normas de tránsito, pero a las empresas a cumplir la obligación de tener sus planes estratégicos, de controlar, de diagnosticar los peligros de los trabajadores. No solo, repito, no solo las empresas de transporte, todas las empresas en Colombia que tengan al menos un trabajador que se movilice en vehículo debe hacer. Debemos cuidar a los ciclistas. 143 ciclistas fallecidos, esa es una cifra que nosotros no podemos hacer normal. Ese es el llamado a toda la ciudadanía. Además, a dejar de decir accidente de tránsito. Esto no es accidental, son siniestros viales. Accidentes es algo que tú no puedes prevenir y todos los siniestros viales son absolutamente prevenibles a través de que el cumplimiento de las normas de tránsito, la disminución de los límites de velocidad y la asunción de las responsabilidades que a cada uno nos corresponden, especialmente a las empresas. Doctora Lina, y ojo a Carlos Fernando y a lo que nos dice la doctora Lina. Esto no es un accidente de tránsito, esto es siniestralidad vial y no hay que normalizar la siniestralidad vial. No naturalizar lo que está ocurriendo. Dos mil seiscientas personas fallecidas. Esto es absolutamente escandaloso. Escandaloso. Ahora, doctora Lina, cuando se entra a evaluar las principales causas de este tipo de siniestros, de estas fatalidades, ¿qué se encuentra? ¿Cuáles son las primeras causas? ¿Es un tema cultural, un tema de conciencia, un tema de imprudencia? ¿O hay allí un cóctel donde entra de todo un poco? Mira, todo se resume en el cumplimiento de las normas de tránsito. Esa es la verdad. El 83% de las muertes se atribuyen al comportamiento humano. Diferentes causas, una distracción, una contestada del teléfono, la velocidad. Lo que aquí tenemos que saber es cumplamos las normas de tránsito. Las normas de tránsito nos dicen que no debemos chatear cuando andamos a la calle. Las normas de tránsito nos dicen que debemos respetar los límites de velocidad. Las normas de tránsito nos dicen que no debemos asumir conductas riesgosas. Es algo simple. Mira, cumplir la norma de tránsito no nos cuesta absolutamente nada. De pronto nos cuesta uno o dos minutos. Lo que verdaderamente al país le está costando y le está costando a las familias. Primero, la pérdida de un ser querido. Y segundo, todos los daños colaterales que vienen a raíz de un siniestro. El llamado es a cumplir la norma de tránsito. En las normas está la respuesta cómo podemos tener una convivencia pacífica en las vías. Es que, mira, no es una exageración decir que estamos en guerra en las vías. Ningún conflicto armado en Colombia produce tanta cantidad de muertos como lo están produciendo los siniestros viales. Y te lo digo es porque a través de tus micrófonos, a través de los programas, nosotros tenemos que llegar a las personas. Es a eso. Cumplir las normas de tránsito no nos cuesta nada. Nos puede costar la vida nuestra y la de los demás incumplirla. Doctora Alina Aguari, quiero cerrar esta conversación con usted. La directora encargada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y es el tema del microsueño. Si finalmente se comprueba y las investigaciones así lo indican, que el accidente que le costó la vida a don Germán Chávez, ciclista, a su padre, en las últimas horas fue por microsueño. Por microsueño se están registrando muchas muertes en Colombia. ¿Qué hacer con el microsueño? ¿Por qué se está produciendo? ¿Qué recomendaciones entrega la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que esto no suceda? ¿El microsueño es cansancio de llevar muchas horas dándole? Así es, mira, de nuevo, aquí tenemos que distinguir medidas que hacen las personas o que deben tomar las personas cuando manejan vehículos de servicio particular y las medidas que deben tomar las empresas. De un lado, las medidas como conductores de servicio particular, desde luego, es la prevención, descansar suficiente a la hora de conducir, planear el viaje. Nosotros, digamos, los conductores que no somos de servicio público, tenemos que planear el viaje ahora que vienen las temporadas, digamos, altas, junio, julio, y sobre todo en fines de semana, planear mucho nuestro viaje y descansar suficientemente, parar cada dos horas. Pero aquí también hay que, la otra cara de la moneda son las empresas de transporte. Es decir, cómo las empresas de transporte evitan estas conductas riesgosas, evitan estos microsueños, evitan esta falta de atención al conducir, a través del cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial, del cual están obligados. Es un plan a través del cual, es como una ficha, una hoja de ruta, de conductor por conductor, de vehículo por vehículo, en el que se debe monitorear absolutamente toda la actividad del conductor. Si bien es cierto la siniestralidad en vehículos de carga y de pasajeros es baja, porque no es tan grande, por ejemplo, como la de motociclistas, lo cierto es que en Colombia un siniestro vial en el que estén involucrados vehículos de pasajeros o de carga siempre es fulminante. Por eso, de nuevo, el llamado a cumplir estrictamente los planes estratégicos de seguridad vial para las empresas. Esta es la herramienta normativa que permite a una empresa evitar todo este tipo de situaciones. En este caso, pues ya serán las autoridades los que determinarán qué fue lo que pasó. Pero de nuevo, el llamado es a evitar, a evitar esto que está sucediendo y a no normalizar. Y a poner de presente que las empresas también son responsables de que sus conductores cumplan todas las normas de tránsito, a darles la suficiente capacitación y a monitorear esos, digamos, esos periodos de descanso que son obligatorios para este tipo de servicio. Doctora Lina Huari Mateus, directora encargada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, gracias por estas importantes recomendaciones. Como siempre, invitada aquí a Colombia Radio, tenemos que hacer ese ejercicio. En el cambio está en marcha para que todos los colombianos puedan escribir y usted desplegar todos estos temas de campaña. Porque esto hay que insistir, persistir, no desistir. Hay que meterle mucha pedagogía a este tema para reducir las muertes en las vidas. Muchas gracias. De verdad que para nosotros este espacio es fundamental para contarle a todos que podemos cuidarnos y que podemos evitar este tipo de situaciones. Colombia Hoy Radio.